Bueno amigos, aquí ya llegamos al pozo para llevarle agua a casa a los pobres perros. Miren, aquí estamos en el pozo. Tiene mucha agua, está cristalina. Mira, ahí está el agua. Estamos sacando para llevarlo a los pobres perros. Amigos, aquí. Miren, aquí está una matita, aquí está el pozo. Aquí. Ay, ay, qué miedo me vas. Ay, qué miedo. Ahí va José, agárralo pues José. Agarra pues. Vente. Tomen agua. Miren, ya se están acercando los perritos a tomar agua. Ya se fue, se espantó. Listo José. Ya vamos a ver el pozo. Bye. Aquí estamos dándole agua a los perritos. Le estamos llenando sus charolas. Para que se acerquen los perritos. Ya, con esto ya. Miren, qué fuerte que es. Ay, miren el madanito. Ay, ese madano. Hasta marrano está ya aquí. Estamos en el departamento de granjas aquí en Liverpool. Estamos en el departamento. Tocan los marranitos, miren. Coy, cooy, cooy, cooy. Coy, cooy, cooy, cooy. Coy, cooy, cooy, cooy. Tóquenlo en la que lo miera. Sí, los garrón. A ver, tócalo, tócalo. Ay, Dios, qué grande. José, ayúdame a cerrar el pozo. Sí, ya voy. No, 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 no. Falta otro. Ay, Dios, sentallas. Más bien, porque hay un interior de su cochecho ahí. Ya no tomarían los aguaditos. ¡Sanamarco! ¡Fuerte! Ya estás acá en el balde y nosotros todavía no hemos tomado bien. Mejor que yo me orqué. Me orqué o me orqué. Es que se siente básico. No puedes meterlo a la cara. Miren el pozo, la profundidad. Ay, lo soltaste bien, Ana. Diana, no lo vengas a soltar. Lo voy a dejar que me matas. Amigos, aquí sacando agua del pozo para tomar agua. No soy pendeja. ¡Ay, Dios mío! Tengo que me oír los pulzones. ¡Ahí! ¡Tengo nada más! ¡Pico! ¡Ay, quédate, quédate! Que me voy a grabar. ¡Pinche toma agua! Que no toma nada. ¡Es verdad que dice que tenemos mugre en nuestra boca! ¡Es verdad! ¡Sí, yo voy a sacar algo más limpia! ¡Va! 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 ¡Sí! ¡Ay, amigo! ¡Ah! Ya me llené. da un poquito que tome ni siquiera tome nada vamos que se acabe ese baile es un reto que se acabe ese baile ya ay amigos ya amigos ya quedaron llenos los si ya voy enséñalos enséñalos ay que bonito perrito como se llama como se llama se llevaron se llevaron a tu cajita no estaba grandecito espérate no tires el agua mi hijo esta grande ya estoy a coloción ya tu pones la mía en la bota ay la nena miren quien quiera adoptar a esta nena beba ay que bonita la nena esta perrita es muy obediente si mira le gusta beber ahí en el el otro bote el otro bote si espérate si no se lo llenen si espérate si no se lo caen en el agua hay otro hay otro hay otro hay dos cuantos para que lo haya pero también hay otro aquí espérate aquí hay otro 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 ahora si ya ya todo está lleno ya todo está lleno ya ahora si espérate ya no se lo acaban y piensen que te lo desplacionen otro hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro no nos conocen porque si fuera mi tío van a llegar me había asustado que me he vendido esta esta ay esta chido me gusta esta muy bonita si es bebe nene ay no quiere tomar esta enfermito a ver enséñalo a la cámara a tu capitán en vez del museo le va a cambiar a líder 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 yo nunca había capitán su baza capitán Meliodas ahora me llamo capitán Meliodas a la verga cual que es Meliodas Meliodas capitán Meliodas capitán Meliodas me había dormido en el nombre capitán capitán se va a llamar se va a llamar no no se va a llamar se va a llamar diana no es cierto se va a llamar capitán 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 america aquí ahí está el carrito aquí a mis cachorros le estamos dando de tomar su agua no 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 cabecita mi nena mi beba ay 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 la beba la beba me quiere besar mi boca que aquí aquí estamos haciendo una caridad con los perritos dándole de tomar agua porque aquí no pueden encontrar ellos agua ¿Dónde están los nenes bebés? Ay, ay, ay ¿Y dónde está el otro bonito? ¿A usted está? Vamos a verlo Sí Vamos ¿A dónde está el nene bebé? Vamos a ver ¿Ese es el perro de Donnie? Sí Voy a acomodarles ¿Quién quiere adoptar esos perritos tan bonitos, bebés? Nadie, porque son míos Ah, bueno Este es mío Este es mi perro No, este es de la alondra ¿De la alondra? Sí, este es de la alondra Este es el mío Y las dos niñas son Todas las niñas son ¿Me quieren tomar? Porque es tarde Este, va ¿Cómo se ve? Venganse, venganse Hoy te vamos a traer la carrieta que se subió en el mercado Sí Miren este perrito Ay, ay Di unas palabritas a mi Pues yo Ahora solamente acá Pedos conmigo Puedes, ché Acá ando del gasolero, carnaleza Aquí ando del gasolero Aquí estamos Los lámales Ay, ay Y sacamos para allá No, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo lo quiero grabar con mi cachorrito lo quiero mucho estamos aquí de paseo somos como aquí están nuestros perritos que son de selva nuestros perritos de selva y por allá tenemos a un perrito que ya está para morir, es que aquí no lo alimentan mira mis gatos, allá están mis gatos aquí tenemos una fogata muy bonita agárralo bien agárralo bien señor estamos contentos amigos, aquí en mi zoológico en mi zoológico, ay mi perrito